Este cuento pasó hace mucho, mucho tiempo Cuando nuestros abuelos hablaban con los animales, las aves, los gusanitos Y eran guiados por las estrellas, el Tataínti, Padre Sol y la Mama Paxi, la Madre Luna Y eran protegidos por los Uyuiris, las montañas, los ríos, los apus y toda la naturaleza Este cuento fue contado por Seferino Apasa, que dice que le contó su abuelo allá por Patacamaya El sarro Antonio iba de un lado para otro muy orgulloso De quien el altiplano no encontraba un rival digno para su astucia Algunas veces se le veía lejos y arriba de una piedra Eligiendo la oveja más tierna y gordita para raptarla Engañando al pastor que las cuidaba Algunas veces le veíamos queriendo atrapar alguna jurcuta En pleno vuelo, pero siempre fallaba Antonio tenía la pinta del señor conquistador de Cholí Un día, mientras dormía la siesta De pronto por su lado pasó la ratona Sabina a toda carrera Y el zorro le grita deteniéndole el paso ¡Oh, amigo! No, 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 nadie, 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 nadie... Ocultaba un pedazo de charque en la mano, que no quería mostrarle al zorro, pero éste se dio cuenta. La ratonita resignada, que ya no podía esconder más el charque, le muestra. La ratona no podía decirle que no, porque sabía que si no le invitaba, ella iba a hacer la comida para el zorro. Pero el zorro, que es muy vicioso, se lo termina todo el charque de la ratona de un bocado. La ratonita ya no tenía el charque para cocinar su almuerzo. Y además, veía que su vida corría peligro, si no le decía dónde hay más charque. Así que la ratonita no tenía otra opción que decirle dónde sacaba su charque. Y además de otros alimentos, como punta, chuño, maíz, trigo y otros, para cocinar todos los días para su familia. Y además de la ratonita, el soñor, la matrimonio, la matrimonio, la pata, la matrimonio, la matrimonio, el soñor, la matrimonio. Desde el año pasado, a los que nos han llegado a los hijos, a los que nos han llegado a la familia, a los que nos han llegado a la familia, a los que nos han llegado a los hijos. pero tienes que decir este ¿ciense diciendo que te guste? ¿comoir? ¿comoir, que tan alegre? ¿comoir? El zorro imaginándose toda la comida que podría comer, muy tentado ya no quería esperar más. El zorro imaginándose toda la comida que pueda comer. Sí, 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 sí. Sí, lo cálculo, aquí, aquí. Sí, Antonio, permiso también. Entonces, vamos a hablar de tus hijos. Los niños que afectan se han desbloqueado para el mundo con la salud. Entonces, si vamos a decirnos más de un tipo de cosas que hay, vamos a preguntarnos sobre el toque nacional. ¿Eso es lo que? ¿No es como aquellos niños que han aprendido en su vida? No, 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 no. La casa de don Rosendo y la ratona le muestra el agujero por donde ella entraba todos los días para sacar un poco de comida para su familia. Y no era mentira, el agujero era justito para su cuerpo del zorro. Así que el zorro da un gran respiro para meter su cabeza primero y en el fondo encuentra chuño, papa, tonta, mucha fruta, maíz en sacos, trigo en sacos y colgado en un alambre mucho charque. El zorro como hipnotizado mete todo su cuerpo por el agujero y le dice a la ratonita. Pero el zorro había empezado a comer y no escuchaba los consejos de la ratonita. Y una vez terminado el charque empezó a mascar de todo, de maíz, trigo, las frutas, todo un desorden. Lo que más le gustó fue la harina, pero dejó todo el cuarto en desorden. Pero el zorro intenta salir por el agujero y estaba tan gordo el doble del tamaño del agujero. Mientras tanto, don Rosendo se acerca más y más para abrir la puerta de su depósito de comida. Y el zorrito lloraba una pena escuchando cómo don Rosendo abría los candados de la puerta. ¿Pode que te lleva bien para entrar y también fuera porque no hay buena parte de la puerta de su depósito? ¿Por qué ¿Pero que te Zarqueza, Tahrás, 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 Tahrás그� συb comece. ¿Pero que te lleve un segundo estado? Don Rosindo abre la puerta y encuentra Todo en desorden El charque en el suelo Los sacos de trigo Agujeros por dientes De todos lados Todo en desorden Y empieza a buscar al culpable Del desorden Pero no ve a nadie dentro del almacén O pirua Como le conocemos en Aymara Mmm Guau ¿Qué es la puta garma? ¿Qué es la puta? 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 De pronto Los ojos de Don Rosendo Descubren en una esquina Al zorro hecho bolita Trae una canasta Sin despertar sospecha Y de golpe Le pone al zorro Dentro de la canasta Rosendo sale a la plaza Para convocar a todo el pueblo Había encontrado al ladrón del almacén Mientras tanto El zorro dentro de la canasta Sigue pidiendo ayuda a la ratonita Para que lo ayude a escapar de esa trampa ¿Qué es la puta? ¿Qué es la puta? fish La � wird agarres del pueblo y lo saca fuera de la pirua. Luego abre y saca al zorro Pero el zorro estaba muerto No se movía Y extrañado Rosendo no sabe qué hacer En eso Rosendo deja de agarrar la canasta Y el zorro como un rayo Corre hacia el cerro Y sus patitas ni tocaban el suelo Es así que el zorro pasa un gran susto Por no hacer caso a la ratonita Y no controlar su ambición ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!